Si Aguilar Camín me dice, no lo puedo repetir, no afecta, porque cada quien tiene su historia y es hasta un timbre de orgullo un insulto de esa gente. Si me halagaran, podría ser motivo de preocupación. Oh, Kril, que se enoja porque la mafia del poder, los que quieren regresar por sus fueros, quieren seguir robando porque son muy ladrones. Como ya escogieron a la señora Xocha, ya él, lo hicieron a un lado, se enoja y me insulta. Y como diría su clásico, ¿y yo por qué? ¿Por qué no le va a reclamar a su antiguo jefe, que también fue jefe de Xochitl?